Y en el capítulo de hoy Las personas que siguen a Santiago Matias son personas sin educación que no quieren trabajar Bienvenido al momento de exponer a Urbano DR sobre la miniatura falsa, sobre los títulos falsos sobre la información que dan en su video que son especulativas, son falsas y engañan y scooper en la cara de su público Todo el que apoya a Urbano DR es estúpido simplemente, ¿por qué? Porque Urbano DR te ponen en el título Santiago Matias cayó preso Y cuando tú entras en el video Cuando tú entras, vamos a ver por qué Santiago Matias cayó preso Resulta que él te marea Él te marea para después decirte que realmente no cayó preso Para realmente decirte que todo está bien Para realmente decirte que fue que un hombre en la calle lo miró mal y que podía ponerle una multa Podía ponerle su multa Eso es Urbano DR Y yo estoy en contra de eso porque eso me afecta a mí y afecta a la gente que hace contenido como yo La gente va a dejar de confiar en YouTuber como Urbano DR En canales como Urbano DR Porque Urbano DR se ríe en la cara de su público De su público que lo apoya, le da like Se ríe en su cara, le escupa en su cara Y yo estoy en contra de eso Estoy totalmente en contra de eso Estoy totalmente en contra de la deshonestidad Estoy totalmente en contra de la corrupción De lo que está De la corrupción de información Cuando el tigre vio que el tema del doctorcito daba view Él hizo como 10 videos de eso Y creó miniatura falsa Creó título falso Creó información falsa Para coger view Y tú también vas a decir Los fans de Urbano DR ¿Cuándo tú vas a dejar de hablar de Urbano DR? ¿Cuándo es que? Señores Yo le voy a hacer una campaña Fuerte Urbano DR Fuerte Fuertemente le voy a hacer una campaña Voy a exponer al mundo Lo que es Urbano DR Para que los otros Que hacen videos como yo No se jodan Porque simplemente la gente Va a dejar de creer En canales como Urbano DR Porque él está exagerando la cosa Él está mintiendo la cosa Y para yo evitar eso Necesito crear esta campaña Dale like Suscríbete al canal Porque esto apenas comienza Vamos a ver lo que dijo Urbano DR En un video Digo Un pana de Urbano DR Que él trajo Le dijo Bruto A toda la audiencia De A los Fox Radio Show O sea A su audiencia En la misma cara Le dijo Bruto Check it out Ella no lo hizo por un asunto de lealtad Pero Vuelvo y repito Las personas que siguen a Santiago Matías Son personas Sin educación Que no quieren trabajar Y que están esperando Que él le ofrezca 50 dólares Para mandarle un screen Ellos creen Loco Una grabación de pantalla Loco Mira Hubo uno que yo vi en Twitter El tipo Oye Es un lambo Que invita a Urbano DR A su canal Donde ellos hablan Donde se Hablan del tema Y así Urbano DR También mintió Sobre los premios Sobre los premios Que te da los Fox No Que todos los premios Que te da los Fox Son falsos Que no Que eso es falso Que no Que todo el mundo Que va allá Ustedes viven Un momento Santiago Matías Estaba diciendo Ey primo mío Primo segundo Primo de Dr. Natra Hermano de Nabil Estaba diciendo así A los que venían A buscar su premio Resulta que era Porque Urbano DR Montó una vaina Diciendo que Todo es falso Que los premios Son falsos Que los premios Que da Santiago Matías Son falsos Que él se lo da A la familia O que se lo da Pero después En la salida Se lo quita Y eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Señora Porque hoy en día La gente cree Que Santiago Matías Es un Es un YouTuber Simplemente Que es un YouTuber Santiago Matías Es un empresario Señora Santiago Matías Tiene emisoras Tiene vainas de noticias Tiene Múltiples canales De YouTube Asitosos Tienen el Open Mind Tienen esto en radio A los fockel Sin filtro Televisión También tiene Santiago Matías Está equipado En los grandes medios De comunicación De República Dominicana Santiago Matías Es un empresario Señora No es YouTube Solamente Él no cobra Solamente de YouTube Por eso gente estúpida Y ignorante Como Urbano DR Están desinformando A la sociedad Están diciendo Que Santiago Matías No tiene cuarto Para regalar todos los días Están escuchando Esa estupidez Está un empresario Grande Uno de los empresarios Más grandes De República Dominicana En los medios De comunicación No tiene cuarto Para regalar Un premio todos los días No tiene para regalar 200 mil pesos Todos los días El otro día Vi un comentario Diciendo Pero que pasa Que pasa Yo pensaba que este canal Era para montarle Pila a Santiago Matías Señores Yo les monto Pila a Santiago Matías Y mucha pila Hay cosas que critico Hay cosas que apoyo Pero realmente Auténticamente Me gusta el corrito De Santiago Matías Me gusta el corrito De la foca No lo voy a mentir Me gusta Pero esto de Urbano DR Es personal Esto de Urbano DR Es serio Esto de Urbano DR No es pila No es pila Señora Hay que acabar con esto Hay que acabar Con Gusanos Como Urbano DR Con Personas deshonestas Que se burlan De su audiencia De su audiencia Que lo quiere mucho Que le da like Que le da Se suscriben a su canal Que lo apoyan Todos los días En todos los videos Que él subió Él escupa en la cara Diciéndole mentiras Engañándolo Quiero acabar con eso Necesitamos Señor Acabar con eso Con gente así Deshonesta Gente que tira la piedra Y esconde la mano Tenemos que acabar con eso Tenemos que acabar con eso Eso se tiene que acabar La audiencia El público La gente que te ve La gente que te da like La gente que te comenta La gente que se suscribe A tu canal Hay que respetar eso Hay que respetar esa confianza Hay que respetar esa confianza Por alguna razón Por alguna razón Hay gente que entran a tu video Y ven tu video Porque confían en ti Confían en que tú Le vas a dar la información correcta Confían en que tú Eras una persona honesta Confían en que tú No le vas a inventar Que Santiago Matías Un reptiliano Que Santiago Matías Es de Haití Que Santiago Matías Hace esto Hace aquello No te va a inventar nada No te va a dar Información falsa Porque confías en él Eso es lo correcto Hay que cultivar El respeto A la audiencia Hay que cultivar El respeto a la audiencia Todos los canales dominicanos Deben tener miedo Deben temblarle la mano Deben temblarle el dedo Cuando vaya Mierda Eso es lo que yo quiero Que cuando el mano de R Ponga un título Santiago Matías No es dominicano Es haitiano Vamos a decir eso Un título así De lo que él pone Le tiembla el dedo No espérate Que ahorita Te estoy observando Va a agarrar Y me va a hacer un video Y me va a dar cacao Me va a dar cacao Y luego Todo el mundo va a saber Y va a quedar en evidencia Que soy un falso Exactamente Eso es lo que yo quiero Urbano de R Tiene que acabarse Se acaba Urbano de R O cambio Urbano de R Y se vuelve una persona honesta Check it out Nos vemos en el siguiente video Dale like Y suscríbete al canal Vamos a seguir exponiendo Todo lo que Pasa por aquí Check it out Nos vemos en el siguiente video Chau Chau